El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos aprobó aumentar los alquileres en un máximo de 10.64%. La medida se tomó luego de que la inflación alcanzara más del 10% porque ese indicador sirve de referencia para el ajuste según la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Es importante destacar que el reajuste rige a partir del periodo de pago siguiente luego de que el arrendador notifique a cada inquilino. Gracias por ver el video.